Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Resultó que el obstáculo para el matrimonio de Sila y Jalil Ibrahim era otra mujer. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Cejan, uno de los nombres favoritos del mundo televisivo turco, llevan un tiempo en la agenda de las revistas junto a su amor. Aunque a menudo se habla de la querida pareja de las pantallas con su relación que entusiasma a sus fans, las incertidumbres en el camino hacia el matrimonio nunca terminan. Los rumores que circulan entre bastidores últimamente indican que hay otra mujer detrás de esta incertidumbre. A pesar de su relación de larga data, el hecho de que Sila Turcoglu y Jalil Ibrahim Cejan no se casaran estaba generando signos de interrogación entre sus fans. Esta situación, que inicialmente se intentó explicar por motivos como la apretada agenda laboral, ha pasado a otra dimensión en los últimos días. Según las acusaciones, hay un obstáculo importante para que la pareja decida casarse, otra mujer. Según información filtrada de fuentes cercanas a la pareja, esta misteriosa mujer, que está en el pasado de Jalil Ibrahim Cejan y todavía ocupa un lugar importante en su vida, se muestra como la principal razón que provocó una ruptura entre la pareja. Se afirma que esta mujer tuvo una relación profunda con Cejan en su pasado y que todavía se comunican de vez en cuando. Los rumores de que Turcoglu estaba al tanto de esta situación y que esta relación trastornó con acento agudo sus planes de matrimonio llegaron como una bomba a la agenda de la revista. He llegado al final de mis noticias. Adiós.